Jesús Jesús, no sé qué haría sin ti Sin tu amor, ¿dónde estaría hoy? Si sólo tú diste por mí Tu vida y tu sangre en la cruz No tengo nada que darte Más que mi vida entregarte Y rendirme en adoración Por eso hoy me rindo a tus pies Y te doy gracias, Jesús Mi corazón es lo que puedo darte Y adorarte solamente a ti Jesús, no sé qué haría sin ti Sin tu amor, ¿dónde estaría hoy? Si sólo tú diste por mí Tu vida y tu sangre en la cruz Jesús, no tengo nada que darte Más que mi vida entregarte Y rendirme en adoración Por eso hoy me rindo a tus pies Y te doy gracias, Jesús Jesús Mi corazón es lo que puedo darte Y adorarte Y adorarte solamente a ti Y adorarte solamente a ti Y adorarte solamente a ti Música Música Descendiste de tu trono Y veniste a este mundo Para darnos vida eterna Y una gran salvación Derramaste toda tu sangre Esa sangre divina Por eso te adoro a ti Por eso hoy me rindo a tus pies Y te doy gracias, Jesús Mi corazón es lo que puedo darte Y adorarte solamente a ti Por eso hoy me rindo a tus pies Y te doy gracias, Jesús Mi corazón es lo que puedo darte Y adorarte solamente a ti Música 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 Música